Este sábado se puso en marcha el operativo Guadalupe Reyes, el cual tiene la finalidad de garantizar la seguridad de las personas que acuden al centro de la ciudad a realizar sus compras, además de evitar que los saltantes roben a quienes acuden a las sucursales bancarias a cobrar su aguinaldo. Dicho operativo estará vigente hasta el próximo 7 de enero. El director de Seguridad Pública Municipal, Ranulfo Sánchez Méndez, informó que por parte de la Policía Municipal participan 50 elementos. De la Policía Municipal participamos un director, 50 elementos, 11 unidades, patrullas y 6 motopatrullas. A partir de hoy iniciamos operativos conjuntos, una unidad de la Policía Estatal, una unidad de la Policía Vial y una unidad de la Policía Municipal van a ser recorridos en todos los lugares de interés como son el centro de la ciudad, sus inmediaciones, los mercados, los templos y lugares donde hay concentración de ciudadanos. Es preciso comentar que al arranque del operativo no asistió el representante de la Policía Federal, sin embargo Sánchez Méndez aclaró que también participará en este operativo vigilando las entradas y salidas de la ciudad. Por algún motivo no pudieron asistir pero están presentes y van a estar en la seguridad de las carreteras de las principales entradas y salidas de la ciudad. Por último cabe señalar que a este evento no asistió el presidente municipal Antonio Sacrerangel, así como tampoco hizo acto de presencia a ningún regidor, incluyendo el de seguridad pública Pedro López Delgado. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.